Hola, hola, qué tal amigos, cómo están? Les habla Richard y Banda Z y bueno, quiero mandar un fuerte abrazo y felicitar en estos 6 años al aire a FM del Parque de Salto 105.1 esperemos que sean por muchos años más, brindando buena música a toda la audiencia un cariño gigante y nos vemos muy prontito por ahí